¡Qué onda, Betos! Bueno gente, en este video de Blogs Frutas vamos a estar yendo de nivel 1 al 700 pero con la fruta... pero con la fruta dragón ¿Por qué con esta fruta? Básicamente porque a esta fruta la van a reworkear Dije, eww, vamos a hacer un 1 al 700 antes del rework y luego en un futuro lo haremos con ya el rework Aviso, este video va a estar dividido en dos partes como los 1 al 700, ¿por qué? Porque son eternos También aviso, esta cuenta la voy a sortear también como hicimos con la cuenta de la Leopardo Para participar nomás tienen que ir al link de Discord Tienen una semana para participar por la cuenta y nada O sea que fue una introducción muy larga así que espero que disfruten del video y los dejo bellos Bueno, acá estamos en la cuenta Se llama Gato Guatón Dragón Eww, boludo, esta cuenta está god Esta cuenta tiene suerte Me salió la raza Skye, boludo, increíble Tengo alas Para el juego alta suerte Es raro que te salga una raza apenas entradas Pero bueno, buenísimo Bueno, voy a pasar a regalarme lo que sería la fruta dragón, boludo Regalo Gato Guatón Dragón A ver 2600 Robux Pero bueno, boludo, la regalamos Ahí está, tenemos la fruta dragón perma Y ahora nos vamos a dar el Porto de Mastri ¿Por qué? Porque esta fruta tiene mucha maestría Y para desbloquear todas las habilidades Obviamente el Porto de Mastri nos va a ayudar una banda No cualquiera, Porto de Mastri no El de Mastri Te lo regalamos Gato Guatón Dragón Perfecto, ya acá tenemos todo Así que directamente nos equipamos La pinche dragón, boludo Hola Ahí no tiene sonido el juego, boludo ¡Ahora sí! Me rompió los oídos A ver, como están viendo Miren la cantidad de maestría que pide Me quiero morir Me quiero cortar la pija Tenemos 150 de maestría para la segunda habilidad O sea que voy a estar farmeando con la Z Todo, todo el juego A ver, esto va a ser una paja terrible Decime que por lo menos hago mucho daño A ver, por favor No, me quiero cortar la chota A ver, pego bastante Le bajé la mitad de la vida Eh... ¡Aaah! ¡No quiero jugar! ¡Cansé, hijo de puta! ¡Puta casa! Bueno, ojo Maestría 5 Nos faltan 145 más Bueno, al menos ahora con dos Z ya los mato Algo es algo A ver, no les voy a mentir Este va a ser el uno de los 700 más complicado que habré hecho seguramente, boludo Solamente con la Z que empuja a los enemigos Tiene buen daño Y además la X es una mierda Es una garra que solo agarra a un solo enemigo Garra que agarra A mí lo que me interesa es la C que hace mucho daño en área, boludo No, esto va a ser una... Chota Ok, ya no podemos ir a la siguiente isla Así que nos vamos directamente Ahí me puse un por dos de 6 horas Seguramente me voy a tener que poner otro Porque en 6 horas no subo a nivel 700 ni en pedo Me voy a tardar una locura, boludo A ver, muchos me dicen que vaya a la última isla a farmear Pero eso sería ser como trampa ¿Por qué? Porque para ir a la última isla Les pego muy poco a los enemigos La verdad no les pego una garra Y necesitaría ayuda de mi cuenta principal Pero la gracia de estos videos es subirla al máximo solos Y obviamente el por dos de mastery es más que nada Para tener todas las habilidades Porque en el primer CA sin por dos de mastery No llegas a 300, boludo Y la gracia es obviamente ver todas las habilidades Si no es una pro A ver, monos Venga pa' acá Por favor Bueno, ahí no los empujé tanto A ver, yo encuentro siempre una buena manera Para farmear con todas las frutas Así que esta no es la excepción Creo Lo traece el pecho, boludo, al mono Le hice como a Ace Bueno, vato, ya entendimos que a Ace le hicieron un agujero en el pecho Seguramente me agarre mucha esquizofrenia a mitad de este viaje Porque literalmente voy a estar horas Y horas Y horas Bueno, encima farmear con estas frutas es lo más aburrido del mundo Nomás tirás la Z y te quedás quieto Esperando que vuelva a cargar Encima carga re lento Y volvés a tirar la Z Por favor, mástenme A ver, agradezco que la Z hace bastante daño También agradezco que sea una mierda Calla gorila de mierda Uh, tengo el medidor de furia al máximo Qué bien Porque me lo meto en el orto Bien, siguiente isla, loco Dale, que no se pierdan los ánimos, boludo Ánimos arriba, dale Que no decaiga, boludo Por favor ¿Qué le pasa? A ver cuánto les pego a estos, boludo Les debería pegar bastante Les pego una R Un más Ay, siento que voy a tardar 10 días, boludo Eh, boludo, me dieron chatarra Mío, es muy triste, la verdad Es Es muy triste Fue de jodas Estoy triste, boludo Creo Creo que estoy mal, boludo A ver, vamos a matar El clon A ver, cómo enfrentamos a Bobby De la manera más pete posible Puma A ver, me voy a poner acá Full distancia, boludo Full distancia y le voy a tirar rayos desde acá ¿Dónde va a estar? Si me queda a esta distancia No me puede pegar Uh, pero es que lo mando a la mierda No, no, mirá Ahí está el techo Adiós, Bobby Ando rezándolo al de arriba Ay, no se murió, boludo Amigo, pero Bobby Está re duro ¿Cómo de un rayo En la cabeza no te morirá? Ahí está, boludo Pará Estaba re duro Media hora Y recién soy nivel 60 A ver, estoy sufriendo una banda Demasiado, boludo Demasiado Por favor, deje su like, boludo Por favor Quiero que este video tenga 100.000 likes ¿Cuánto tenía? Tu una banda, era No, pero por favor Quiero que este video tenga likes Porque estoy pasándola mal No la estoy pasando para nada bien, boludo La dragón es una mierda Quiero llorar, boludo Hijo de puto Ya, es muy triste, boludo Posta O sea, tener una sola habilidad Es muy triste Quiero nomás desbloquear la X Aunque no me sirva absolutamente para nada Para farmear Quiero desbloquear otra habilidad No sé, boludo Es que 53 más 3 Y voy a llegar a nivel 100 Es muy triste, boludo Por favor, me estoy tardando Mucho, mucho Pero bueno, es normal Tengo una sola habilidad No les pego tanto Y tarda un huevo y medio en cargar Así que Hago lo que puedo, boludo Estoy sufriendo por dentro Rayo de ola de calor Bien, gente Soy nivel 90 No sé si llego, boludo A nivel 100 Antes de una hora Una hora entera Para subir los primeros 100 niveles Que los primeros niveles Se suben rapidísimo Y me estoy tardando en una locura Pero bueno Al menos voy a Marineford En mi casita No, pará Mentira Cualquiera Marineford Nada que ver, boludo Estoy respalopeado, boludo Vamos a la isla de nieve, boludo Ahora si en la isla de nieve Puedo comprar los hackies Con ellos más o menos Me voy a ayudar un poquito, boludo Pero bueno Maestría 59 Que una banda Bueno, ahí compré el airjump Y el hackie de armadura Así que bueno Voy a seguir farmeando Como todo el video Che, ¿Vieron al principio el video Cuando dije que esta fruta pegaba bastante? Bueno Mentí No pego una verde Muéranse Es muy satisfactorio Eso sí Matarlos con una Z, boludo Ay Tengo que matar al boss Le saco 300 nomás, boludo A ver la barra de vida Ay, no le bajen Mierda A ver Para los bosses La X me va a servir Es verdad que dije que la X es una mierda Para farmear Pero para bosses va a estar buena, boludo Porque el boss es uno solo Así que sí me sirve desbloquear la X Posta Uy, mira los niveles que subí No, mira lo que me quedé What the fuck Me metí un servidor público Para farmear el boss Y el boss quedó allá flotando Pero lo puedo seguir pegando Uy A la verga A ver, voy a comprarle al viejo El paso rápido Porque siempre me olvido de comprarle Pero esta vez No me voy a olvidar Porque no soy pelotudo Y si después de 20 videos Haciendo el 1 al 700 Me tengo que acordar Que tengo que comprar esa para Vámonos a la siguiente isla Somos nivel 122, boludo Una hora, 10 minutos Es un montón Un montón Una hora, boludo O sea, pónganse a calcular Yo subo 100 niveles por hora Pero más o menos Cuando ya soy nivel 500 O sea, nivel un toque alto Y los primeros 100 niveles Los tendría que hacer en media hora Tranquilamente O un poquito más No sé Pero me estoy tardando un montón Creo que este es el peor 1 al 700 Que dice No, en cuanto a calidad En calidad está bueno Una sola habilidad es una por un Sí New skill available Alte que leo, boludo Bueno, desbloqueamos la F Claramente No, no sirve para absolutamente Nada Al menos me va a servir para moverme De isla en isla Me la meto en el orto Bueno, al menos ya casi la tenemos A maestría 100 Algo salvo Bueno Tócalo vos Hay que ser pelotudo Uh Desapareció, boludo A ver, hay que mantener distancia Y pegar la Z Ya nada más La verdad que no tiene mucha ciencia Este boss Tu puta casa Ya creo que con esto se muere Tomá Tu puta casa A ver Isla del cielo La verdad Está bien A mí me gusta la isla del cielo Para poner Bueno Ya somos nivel 190 Vamos 2 horas, boludo 2 horas Si no soy nivel 200 O sea, amigo Esto es Tristísimo Lado positivo Es que la tengo más tría 132, boludo Me falta nada Para desbloquear La X, boludo Solamente me va a hacer Contar los voces Pero bueno Al menos voy a tener otra habilidad, boludo Uy, la prisión es una verga Mara perfea Eh, al fin desbloqueé la X La garra dragónica No me sirve absolutamente para nada Porque solamente agarramos a uno Pero desbloqueé la X Bueno, ahora para los voces De acá, de la prisión Me va a servir bastante, boludo Pero mira, agarramos a este acá Boom, boom Ahí con tan el piso Y lo prendemos fuego Uy, le quita bastante Primer voz, boludo Primer voz El cisne No, el guarden Nada de creer Boom Ven hijo de puta Oh, contra el piso Ay, al fin Tengo otra habilidad Por lo menos hago algo ahora Uy, qué linda la X Boom Ahí, contra el piso Andá para allá ahora Bueno, ya casi se muere La verdad lo maté bastante rápido, boludo Bastante rápido Gracias a la X Boom Boom ¡Oh, morite! Boom Bueno, ahora sí Vamos a matar al cisne Vamos a matar a Flamingo Vení para acá Flamingo Contra el piso Boom Lo estoy haciendo mierda a Flamingo, la verdad Eh Bueno Ni para acá, Flamingo Boom Boom Toma, hice un re combo Lo hice dar vuelta, boludo ¡Ay, no me han dado la R! Ok, creo que con esto Lo mato Con el fuego Ahí está Ay, no me falta nada Puma Casi 3 horas Y nivel recién 263 Por Dios Mátenme Ok Al soy nivel 300 La puta madre Me quedan 50 niveles Para terminar el capítulo 1 Y 400 Para terminar Toda la puta madre ¡Ah! Llegamos Y toca formar acá ¡Ay, qué puto! ¡Muéranse! Ahora sí Últimos enemigos Para subir a nivel 350 ¡Uy! Pará, pará Que me había matado, boludo Pará Bueno, me mataron Pero subí a 350 No, boludo Esto es una banda de tiempo 4 horas casi Y recién nivel 350 Metés la fruta en el orto Ok, vamos por la mitad del camino No se pierdan la segunda parte Recién la tenemos maestrada 211 En el siguiente capítulo Desbloqueamos la C Y la transformación Creo Así que dejen su like Espero que disfruten del video No, pará Cualquiera Espero que hayan disfrutado Uy, yo estoy re bobo, boludo La puta madre Espero que hayan disfrutado del video Ya saben que los quiero una banda Yo me despido Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!